Noticias RTQ, Recomendaciones Manejar a los perrijos, bajo pautas equivalentes al cuidado de una niña o un niño, puede llevar a trastornos psicológicos tanto en humanos como en las mascotas, advirtió Raúl Valadez del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. El siglo XXI trajo una nueva corriente en la relación hombre-perro, caracterizada por pautas equivalentes al cuidado de un menor de edad. Este esquema, favorecido por el consumismo e individualismo, es resultado del aislamiento personal, la inseguridad y la cibercomunicación y puede llevar a trastornos psicológicos tanto en los individuos como en los perros, alertó el experto. Cuando alguien trata a un perro como si fuera un humano, rompe con la interacción hombre-perro que se formó desde hace 20.000 años. Introducir un animal a un esquema que no es parte de su esencia, afecta su perspectiva y es incapaz de procrear porque no reconoce a los miembros de su especie como sus pares, comentó. Tras subrayar que hay un legado biológico y cultural que debe tomarse en cuenta, al momento de decidir tener un can, recordó que a partir de la década de los 80, los perros se convirtieron en un artículo de comercio, pues al adquirir uno también se compra gran cantidad de objetos para él. Esto se reforzó cuando aparecieron cintas donde eran los protagonistas. Todos querían ciertas razas sin importar si eran las más adecuadas para las necesidades de la familia. En la conferencia Ensamble Vidas de Perros, Acercamientos Interdisciplinarios a las Presencias Caninas en la Historia, resaltó que los perros son animales domésticos cuya historia se funde con la del hombre en tiempo y profundidad. Salvo algunos pueblos asentados en Islas del Pacífico, no hay cultura o civilización en la que no estén presentes. Esta convivencia es real con esquemas de comunicación, vínculos afectivos, alimento y espacio compartidos, cuidado mutuo y en donde los individuos adultos reconocen a las crías del otro como seres que deben ser protegidos, precisó. En el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias Humanidades, Valadez destacó que el fósil más antiguo de un cánido data de hace 33.500 años, encontrado en las montañas de Altai, al centro de Asia. La evidencia de actividad humana a su alrededor es mínima, lo que reafirma la idea de que la evolución del lobo a perro ocurrió por la adaptación al territorio del hombre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!